Escríbete a www.casports.cl.com Ahí está saliendo Y a mi Whatsapp En este Whatsapp me contactas Y nuestro staff irá donde tú quieras A lo largo de todo el país Para que tengas tu transmisión en vivo ¿Qué tal amigos de Bio Bio? La radio Bio Bio Deportes Bio Bio TV Un partido que al principio parecía complicado Para el FC Barcelona Frente al Sevilla Cuartos y sexto en la tabla Hasta hoy en la liga Esto ha cambiado porque El cuadro blaugrana goleó Lo interesante para la selección chilena Y para nuestro país es que Arturo Vidal Por fin se convenció Valverde Fue titular y mandó a la banca Ni más ni menos que a Sergi Bosquet Un histórico no solo de FC Barcelona sino de la selección Española lo han resaltado así Además los medios acá Lo hizo en base al trabajo Al esfuerzo, al sacrificio y también Su despliegue mostrado En el partido de Champions Frente al Inter de Milán Fue Vox Populi La gran actuación fue muy realzada Muy criticada positivamente La actuación de Arturo Vidal Frente al cuadro de Alexis Sánchez Ese electroshock que denominaban Algunos medios acá Hizo que Arturo Vidal Estuviera hoy en el once inicial Trabajando con Artur Melo Trabajando con Leo Messi Que cada día se entiende mejor También él con Luis Suárez Es un aporte sin duda al chileno Desordenado decía Valverde Pero algo positivo Rescataba al chingurri De este fenómeno Que se despliega tanto en defensa Como en ataque Pero también trabajando mucho En el trajín del mediocampo Hoy Arturo Vidal ha cumplido con creces Porque además Convirtió en el minuto 32 El segundo de los tres goles Que hizo en el primer tiempo El Barça 4-0 final para un Vidal Que ha resaltado lo que él hace Y también lo que está haciendo Su equipo Que va a llegar al Superclásico Mucho mejor encaramado Ahora están segundos Un Vidal que va a volar mañana Y va a llegar después del entrenamiento A la manga del mar Donde está esperando Reinaldo Rueda Que vio este partido Que estaba muy asustado Porque el chileno se agarraba La parte posterior De la pierna derecha Pero todo bien Va en buenas condiciones Y sobre todo Anímicamente Para un reencuentro Muy esperado por todos nosotros Entre varios De los hombres más importantes De fútbol chileno Varios históricos Doble campeones de América Como son Claudio Bravo Gary Medel Alexis Sánchez Arturo Vidal Ese camarín tiene mucho que conversar Ese camarín aún tiene mucho que dar A nuestra selección En Camp Nou Barcelona Eugenio Salinas Bio Bio La Radio Bio Bio Deportes Bio Bio TV Bio Grazo Música Gracias.